Catedral de Fe presenta El domingo 3 de julio Alabanzas Adoración Un tiempo sin igual en la presencia de Dios Ana Paula Baladao en concierto Nos estará presentando los mejores temas de su repertorio actual Ana Paula Baladao estará acompañada por su banda completa El domingo 3 de julio, a partir de las 6 de la tarde Separa tu agenda desde ya No te lo pierdas Te esperamos Catedral de Fe, avenida Guzmán Blanco, 350, cercano de Lima Informes arroba catedraldefe.org O llámanos al 652-8314 Algo único que é digno Gliudad Guzmán Blanco Maneo pasándome Arroba catedraldefe.org